Buenas noches Tata, buenas noches Nan, mi nombre es José Tomás Tucruz, lamentablemente si usted está oyendo, viendo este video es porque fui emborrachado por las patojas y patojos encapuchados con la ayuda de la cofradía y la bendición de la Santa Chabel, la razón de por qué estoy muerto de la goma es única y exclusivamente porque hasta el último momento celebramos los 112 años de huelga porque si de los sabios el pensar es una virtud, de nosotros los huelgueros de corazón es decir salud.